Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Seguimos conversando sobre los valores que tiene Venezuela. Es algo muy importante. Muy importante. Que puede apoyar cualquier actividad empresarial y sobre todo turística en Venezuela. El tema de la calidad de servicio. En muchísimos países del mundo se habla de la marca país. Esa denominación de mercadotecnia incluye todos los valores nacionales de cualquier país desde el punto de vista turístico. Y, por supuesto, necesita que toda la población esté consciente de ese factor, de esa marca país. Y que ayuden a construir esa marca país. Esa marca país requiere la personalización de las actividades económicas, turísticas y culturales. En este caso, de Venezuela. Para cumplir con los visitantes, con los turistas nacionales e internacionales, dependiendo de la región del país. Y construyendo una ecuación de mutuo respeto. Donde coincida la idea de calidad del país con la expectativa de los visitantes turistas a ese país. Eso incluye no solamente el tema turístico, sino también el tema cultural, el tema educativo y el tema productivo. La experiencia total de un visitante o de un habitante de nuestro país aplicando estos valores que efectivamente tiene cualquier venezolano. Es la más valiosa forma para diferenciarnos en el conjunto de las naciones. Incrementando así ese valor de marca país. Venezuela puede construir mejores iniciativas, mejores emprendimientos, abandonando la miopía sobre temas como la calidad de servicio. Tus comentarios, Alejandro. Yo pienso que para tener calidad de servicio, primero tenemos que estar enamorados del producto. Para enamorarse de una persona necesita admiración. Primero tenemos que admirar nuestro país realmente. Y después de eso, después que lo admiramos, entonces lo amamos. Y entonces podremos venderlo. Venderlo bien. Porque como tú dices, en Venezuela es rica en valores que poco a poco se han ido perdiendo. Pero que con un esfuerzo colectivo seguramente lograremos nuevamente. Ya continuamos. Sigan con nosotros. AXN Fintan es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red. Para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Fintan, la estrategia es la base de la ventaja.